Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo una receta súper sencilla. Vamos a hacer un bizcocho de nueces. Ahora estamos en temporada de nueces y vamos a hacer un bizcocho con nueces y un poquito de canela. Es muy fácil, yo lo hago muy simple siempre, los bizcochos con las medidas del yogur, por si alguien no tiene báscula que lo pueda hacer. Yo os voy a dar los ingredientes para hacer un bizcocho que no sea muy grande, si lo queréis grandes dobláis la cantidad. El bizcocho va a llevar 3 huevos de talla L, los míos son talla mediana, he puesto 4 porque son muy pequeños como podéis ver. Entonces normalmente talla L 3 huevos, un yogur, una medida de yogur de aceite vegetal, en gramos el aceite vegetal son 120 gramos, azúcar 1,5, vamos a quitar la canela, azúcar 1,5 y en gramos son 200 gramos más o menos de azúcar. Nueces, 150 de nueces, tienen harina. ¿Para qué le ponemos la harina? Para que la nuez no se bajen al fondo del bizcocho, un sobre de levadura, 3 medidas de harina del yogur, que en gramos son 230 gramos. La harina está tamizada y si tenéis harina de bizcocho, pues harina de bizcocho, no le pongáis la levadura. Vamos con la receta que es súper sencilla, solo hay que mezclar todo, meterlo al horno y listo. El horno lo tengo puesto a 180 grados por arriba y por abajo para que se vaya calentando, porque vamos a tardar nada en batir los ingredientes. Mirad, se ve aquí el reflejo del foco que tengo para poder grabar. Es muy sencillo, lo más importante para que el bizcocho salga bien es que hay que batir muy bien cuando echamos los huevos y el azúcar. Ese es un gran punto para que el bizcocho salga rico. Para hacerlo más sencillo, lo podéis batir con una batidora de eléctrica y si no, a mano, con un poquito de paciencia hasta que se ponga más clarito y echar la espuma. Mirad, este es el punto. ¿Veis cómo ha cambiado de color y está muy cremosito? Pues esta es la parte importante del bizcocho. Luego, sobre todo cuando ponemos la harina, cuanto menos batimos, mejor. Yo después me da igual, podéis echar el yogur o el aceite vegetal, es indiferente. O las dos cosas juntas, por ejemplo, este es el yogur que lo habíamos sacado antes del recipiente para medir los demás ingredientes. Yo he puesto ahí otro yogur para que veáis que yo he usado yogur natural y es un yogur normal. Lo mezclamos bien. Siento mucho lo de la luz, del foco, pero necesito poner un foco para grabar porque ahora en otoño o invierno, pues los días son nublados y no hay luz natural. Ahora vamos a echar la canela. Si no os gusta la canela, no la echáis, pero la canela y las nueces siempre van muy bien. Si no queréis canela, a lo mejor le podéis poner una cucharadita de café soluble que también le puede ir bien. A mí sí me gusta la mezcla de canelas y nueces. Os recuerdo que en el canal tenemos un vídeo también de un bizcocho de higos chulísimo que está riquísimo de verdad para la temporada de higos. Ahora no hay higos, pero está muy rico. Luego os voy a dejar por aquí una etiqueta con el vídeo del bizcocho de higos. Ahora que vamos a echar, vamos a echar la levadura y la harina. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque la harina para los bizcochos no hay que mezclarla, nada más que no tengan grumos, pero no hay que sobrebatirla. Entonces, si la sobrebatimos es cuando el bizcocho no va a quedar muy bien. Nos gusta que nos queden los bizcochos bonitos. Rico va a quedar igual. Luego ya depende de cada uno si queda más bonito o menos. Muy importante, el horno a 180 grados no lo metáis que esté muy fuerte tampoco porque si no también se va a abrir enseguida. Entonces, 180 grados. Y otra cosa muy importante, el horno no se abre al principio. Los primeros 15-20 minutos no se abre, sino igual, tampoco se va a salir bonito y a lo mejor se va a hundir para adentro. Mirad, así. Hay que batir con delicadeza para deshacer los grumos, pero no hay que sobrebatir. La masa ya la tenemos completamente lista. Entonces, vamos a echar nuestras nueces, pero no vamos a echar todas, por arriba vamos a poner unas poquitas. Las nueces de dentro yo las pongo así, para que estén trozos más pequeñitos. Unos enteros y otros cortaditos. Las podéis picar también con un picador, si las queréis más pequeñitas. Lo mezclamos un poquito y buscamos un molde donde vayamos a hacer nuestro bizcocho. Mirad, yo voy a utilizar este molde, porque este molde lo tengo, que lo he comprado hace poco y cuando nos da por algo, pues nos da por algo y me parece que va a quedar muy bonito. Si no tenéis molde de silicona, poner abajo papel de horno, de la forma que tengáis el molde, para que luego por las paredes es muy fácil despegarlo, siempre con mantequilla o aceite y un poquito de harina espolvoreada. Pero abajo es más complicado, entonces cuando te en el papel lo sacáis sin ninguna complicación. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener en el horno? Según el molde, si es redondo, si es alargado, si es más alto, si es más bajo, unos 30 minutos, de 30 a 40 minutos. Por eso los primeros 20 minutos no se abre y no se mira. En la bandeja del medio, potencia arriba y abajo, sin ventilador y a 180 grados. 35 minutos ha estado exactamente. Mirad, ya está completamente listo, lo hemos pinchado y sale completamente limpio. No hagáis como yo, que después de haber puesto las nueces por aquí de decoración, me he dado cuenta que la forma bonita es cuando le damos la vuelta al bizcocho, pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejar que se enfríe completamente y después lo vamos a desmoldar y le vamos a poner azúcar glass por encima, en forma de nieve. Mirad cómo se desmontan de bien estos moldes. Bueno, ya lo tenemos completamente frío, ahora sí que lo vamos a desmoldar. Mirad, veis lo que os he dicho, que yo he puesto las nueces al revés, las tenía que haber puesto abajo antes de poner el bizcocho, pero bueno, no pasa nada, de todo se aprende. Si lo hacéis en el molde rectangular, el del plum cake, ahí sí que las ponéis por encima y ya está. Pero este molde, la gracia está por esta cara. Mirad la que tengo aquí liada para hacer una foto bonita. Vamos a, cómo no, cortar el bizcocho para que veáis cómo está por dentro. Está muy blandito, por lo que se puede ver cuando metemos el cuchillo. A ver, cómo está este bizcochito. Mirad qué pintaza que tiene. ¿Habéis visto? Con sus nueces, su canela. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, deditos arriba. Si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo.